La noche está en silencio, ya ni los perros ladran, tengan cuidado todas, allá en el chupacabra Dicen que en Puerto Rico, y allá en México entero, también por Nueva York, todos le tienen miedo Cuando mata animales, les deja un agujero, le chupa toditita, la sangre por entero Dicen que es un marciano, de otro mundo venido, también dicen que tiene cornillos de vampiro El chupacabra, el chupacabra, el chupacabra tiene las para volar A las piedadas, y divorciadas, a todas ellas se las quiere llevar Y a los famosos, tres animales, el chupacabra también les quiere llegar Quieren una chiva, y un periquito, también un gallo, y todo mundo goler Cuídense la mujer, que este horrible animado, no cierren bien las puertas, no la vayan a chumpar Dicen que el chupacabra, en ovni aterrizado, por eso es que lo miran, por diferentes lados Lloritas y casadas, solteras, divorciadas, no salgan por las noches, hallando el chupacabra Dicen que en Chihuahua, lo han visto por la calle, también por California, y en todito el valle El chupacabra, el chupacabra, el chupacabra, el chupacabra dicen que es extraterrestre Y a las solteras, y divorciadas, y hasta mis suegras se mueren por pasarte Los raritos, ya ni se digan, al chupacabra mucho, mucho les suspira Y tengan cuidado, no hagan confianza, el chupacabra también los tiene la vida Y sigue el ritmo caliente con Cormandere